Aquí estoy, cantándole a mi tierra, listo para llegar mientras mi gente me espera Siguiendo la letra de la rima más buena, teniendo la espera de la gente que la vea Poniéndola hasta arriba, sobre la tarima, sigue mi ritmo y seguirás mi estilo Controlando el micro, así como el perico, del mundo donde vengo es el reino que yo tengo El vocabulario, ese es mi terreno, esto es pa' mi gente, siempre aquí presente Juega con la rima, siempre en tu mente, esto es para ti, no sé si me entiendes Muchos sueñan fama, muchos quieren lana, pero se olvidan de buscar la paz en el alma Y cuando tienen fama, y cuando tienen lana, pierden la calma y luego se quedarán sin nada Muchos sueñan fama, muchos quieren lana, pero se olvidan de buscar la paz en el alma Y cuando tienen fama, y cuando tienen lana, pierden la calma y luego se quedarán sin nada Me tomé la libertad de hacer lo que yo quise, yo empecé a rapear desde que tenía 15 No quieras intimidad y que me paralice, no busques problemas, no busques que te pise Nosotros seguimos demostrando nivel que crece, líder haciendo los business de los 13 Y de allí para acá a muchos adormece, haciendo música, haciendo el intento Solo porque sé de esto, hay mucho molesto, tú conoces el dicho La práctica es ser maestro, la atención secuestro, a pasos siniestros Soy constructor de frases y luego me las almuerzo Muchos sueñan fama, muchos quieren lana, pero se olvidan de buscar la paz en el alma Y cuando tienen fama, y cuando tienen lana, pierden la calma y luego se quedarán sin nada Muchos sueñan fama, muchos quieren lana, pero se olvidan de buscar la paz en el alma Y cuando tienen fama, y cuando tienen lana, pierden la calma y luego se quedarán sin nada Esto va directo a la cabeza de león, tienes estilo, golpeas como martillo De mi barrio pa' tu barrio, haciendo conexión, MC Cácaro, la mejor inspiración Atención con este vato, sigue conectando, con la gente loca y mi mente loca Sigue conectando con toda la nación, es mi inspiración para esta misión KSMC, líder Cácaro, checa que cabrón, en el micrófono, tumbando el cantón Con la decisión, conexión, acción, fricción con esta precisión No había más elección, ¿con quién más? Papá, con el cártel show, siempre para arriba a la cima En la banqueta y no en la tarima, rimas gruesas que a la bocina lastiman Muchos sueñan fama, muchos quieren lana, pero se olvidan de buscar la paz en el alma Y cuando tienen fama, y cuando tienen lana, pierden la calma y luego se quedarán sin nada Muchos sueñan fama, muchos quieren lana, pero se olvidan de buscar la paz en el alma Y cuando tienen fama, y cuando tienen lana, pierden la calma y luego se quedarán sin nada Que vole, que tranza, MC Cácaro, haciendo la conecta Controlando, con malandro, cártel show, haciendo conexión Así es, Cácaro MC, DJ líder, cártel show Aquí en esta combinación, para que tú aprendas la lección DJ líder, 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 líder Cácaro, Cácaro MC, cártel, cártel, cártel show Aquí en esta combinación, para que tú aprendas la lección Aquí en esta combinación, para que tú aprendas la lección ¡Gracias!